Hola, ¿cómo están? Buenas noches, esto es el Blog Centroamericano, un saludo a toda la gente que se hace presente a diario en redes sociales, en YouTube, que nos está acompañando y que por supuesto también ha hecho de esto una plataforma ya bastante importante, hay que decirlo dentro de lo que es el Deporte Centroamericano, me acompaña como siempre mi compañero Carlos Antonio Paredes, les habla Cristian Echeverría y por supuesto hoy mi estimado Carlitos ya acercándonos a lo que es el Deporte Centroamericano, después del cierre del año, pero también con una noticia que creo que a los guatemaltecos lo llena de ilusión y es que Nicolás Hagen lo ha hecho, lo ha conseguido, ha logrado ser ahora jugador de la MLS y llega nada más y nada menos que al campeón, al vigente campeón de la MLS. ¿Cómo estás Cristian? Qué gusto saludarte, sí, esa ha sido la noticia del día, tal vez la del mes, porque no esperábamos que se ubicara en la MLS, menos en el campeón vigente y pues cayó de perlas la noticia para ir terminando el año, se une ya a varios jugadores que han militado en la MLS, pero digamos que Hagen después de estar en Arcebayan, en Noruega, en Israel, creo que esta es la contratación más brillante de su carrera, nada más y nada menos que a este equipo. Ahora ya después vendrán los análisis para ver cómo le va, cómo se ubica, cómo consigue un lugar y todo, pero Cristian te reitero, esta es la noticia del día sin duda alguna, que ha caído, pues por supuesto muy bien en el ámbito nacional. Es que se ha hecho mucho, ¿no?, acerca de Hagen, de por qué no jugaba con Municipal, lo que era el cierre de la temporada, por qué no hacía, pues obviamente el intento por ser parte del torneo, pero creo que explica mucho el hecho de que él se movió a Dallas, y no mencionabas en ese espacio, ¿no? Él se movió a Dallas porque ya tenía, me imagino, por ahí, pues más o menos un formato de lo que quería, y era importante llegar sin lesiones, llegar físicamente bien, y también lo comentamos en este espacio, ¿no? Fue con un especialista del acondicionamiento físico, compartió clínica o compartió entrenamiento con Carlos Acevedo, portero mexicano del Santos de la Seguridad Mexicana, entonces, pues yo creo que lo hizo muy bien Hagen, se preparó para estar, pues en esta oportunidad, y llega al club que hacía la referencia yo hace un ratito, al equipo de la MLS que más guatemaltecos ha tenido. Sí, Hagen es un tipo muy profesional, sabe prepararse, sabe muy bien moverse, desde que aprenden inglés y ya están en ese ámbito, ya es una mejora, es una herramienta más, después sabe viajar, sabe relacionarse con gente importante, después tiene que demostrar condiciones, después tiene que entender cómo se manejan los negocios futboleros, digamos que es un conglomerado de tantas cosas, ¿no? Y que Hagen lo tiene todo, incluso la parte deportiva, por supuesto, en la que sabe muy bien qué es pararse en el marco de la selección, sabe muy bien cómo es pararse en campos europeos, pues sabe muchas cosas Hagen, ha aprendido, y pues no era para menos que consiguiera un equipo así, siempre nos ha sorprendido porque un equipo connotado, campeón y todo, pues era mucho más difícil, tal vez no nos hubiéramos atrevido a diagnosticarlo, a pronosticarlo a principio de mes, pero qué bien, y bien recordás el equipo que más chapines ha albergado, comenzando con, con Rodrigo, ¿no? Justamente aquí lo ponemos en pantalla, Rodrigo tuvo una presencia con este equipo, ¿quiénes más? También, bueno, el que abrió el paso, el que abrió el camino fue Freddy Alexander García, de hecho él le dio el gol al equipo de Columbus para ganar su Open Cup en el 2002. Y ese día, y ese día Freddy marcó gol, y además tenían de rivales a Carlos Ruiz, fue una final entre guatemaltecos. Exactamente, fue una final, yo recuerdo, yo estuve en la final de League Galaxy en el 2002, allá en Foxborough, gana League Galaxy con gol del pescado Ruiz en esa recordada final, y luego le tocaba la Open Cup contra Freddy García, y Freddy García, pues obviamente anota el gol para darle la copa abierta al equipo de Columbus Crew, entonces esa, esa, esa temporada, los títulos de la MLS fueron definidos por jugadores guatemaltecos, así que bueno, decíamos Rodrigo Sarabia, Freddy García, luego llegó el loco Rodríguez, y ahora pues Nicolás Hagen llega también para engrosar esa, esa, esa historia, o esa, esa estadística, ¿no? Del cuadro de Columbus que repetimos, no solamente, pues es el campeón de la MLS, sino también ahora repetimos, es una estadística muy, muy regionalizada, o, o muy parcializada, pero estadística al final de cuentas, es, como repito, es el, el equipo de la MLS que más guatemaltecos ha tenido, con cuatro, uno ya le dio, pues obviamente un título, en este caso, el título de la, de la Open Cup, y ahora pues veremos también, entonces, eh, si realmente Nicolás Hagen le puede dar también, pues un título a, a, al equipo, eh, de Columbus Crew, ¿no? En este caso. Sí, repasemos rápidamente, Cristian, los catorce jugadores, quince con, con Hagen, que han militado en la MLS, los catorce jugadores chapines, Jorge Rojas el primero, hace mucho tiempo, mil novecientos noventa y seis, Martín Machón en el Miami Fusion, entre otros, Carlos Ruiz no digamos, tenemos una grandísima leyenda que contar del Galaxy, el Dallas del, el, tantos de equipos, ¿no? Donde militó el pescado, Freddy García que estábamos hablando, Guillermo Ramírez en el Galaxy también, ya con menos connotación, pero también presentes, Gustavo Cabrera, que lo hizo en el Real Salt Lake, Mario Rodríguez, de quien también ya hablábamos, Marco Pablo Papa en el Chicago y en el South Saunders, Elías Enoch Vásquez, el defensor hoy en el Marquense, pasó por la MLS, Moisés Hernández, nació en Estados Unidos, pero digamos, defendió la camiseta nacional, lo incluimos en este listado, lo de Rodrigo Sarabia, hay un jugador, Willy Sims, que también militó algún tiempo y alguna vez vistió la camiseta de la selección, es el quizá menos emblemático, pero igualmente lo mencionamos porque formó parte, y a los dos últimos, o los tres últimos, a Rubio Méndez Rubín, lo de Arquímedes Ordóñez y lo de Aarón Herrera, además de Nico Hagen, así que ahí, Christian, complementamos todos los chapines que han militado en la MLS, por otro lado también contar que, si todo sale bien, digamos que cabe la posibilidad que Hagen enfrentaría a Messi, por ejemplo, ahora que también forma parte de este grupo de jugadores de la Liga de Estados Unidos, así que, ¿qué te parece esos nombres que hemos recordado a través de la historia de esta competición? De hecho, Willy Sims estuvo en el New England Revolution, fue convocado brevemente a la selección por Hernán Darío Elbolillo Gómez, hijo de Oscar Sims, exjugador del Galcaza de Villanueva, y la verdad que tuvo un paso bastante discreto por el fútbol de la MLS. En el caso de jugadores que mencionábamos, ya lo decía Marco Bopa, que también jugó en el Colorado Rapids, un espacio de tiempo ya sin mucha notoriedad, como la que consiguió en Seattle, Sondas, donde creo que vivió su mejor momento, y Chicago Fire, pues donde obviamente fue el equipo que les brindó la oportunidad en el exterior. Ahora lo de Nicolás Hagen es importante, acaban de hacer recortes dentro de lo que es el Columbus Crew, no decidieron renovarle a Brady Scott, que era uno de los porteros, pero obviamente no jugó. El titular se llama Patrick Charlton, jugó toda la temporada, recibió 43 goles, es un chico de 22 años, que hizo todo el proceso universitario para poder llegar a la titularidad, y yo creo que él sería la principal competencia, hay que decirlo, de Nicolás Hagen, aunque yo siempre he dicho, y es su secreto a voz, es Vox Populi, que si llevas un portero extranjero no es para sentarlo, lo vas a poner a jugar, porque es una posición muy básica, o una posición, perdón, muy prioritaria, sería la palabra no básica, sino prioritaria, y por eso si lo llevan es porque lo van a poner a jugar. Entonces, hacía la referencia de Schalte porque recibió una buena cantidad de goles, y como que entiendo, sin conocimiento del tema, que lo que están haciendo, pues obviamente es reforzar donde ellos creen que tienen que hacerlo. Sí, además, con este listado que hemos repasado, Nico es el primer portero, el primer portero guatemalteco que jugará, esperemos que juegue por supuesto en la MLS, así que pues varias situaciones que se dan alrededor de Cristian, luego de esta novedad que se ha conocido, ¿qué te parece Cristian? Si damos un repaso por lo que tenemos apuntado de los porteros que han militado en el extranjero. Guau, ese dato es bueno, eh, ese dato es bueno. Sí, sí, yo creo que el primero es Gabriel Urriola, el candado azul, le decían, portero de la selección en los años 50, fue a jugar al Magallanes de Chile. De ahí para acá, en la década de los 70s, está lo de González, González Lam, que me lo... Nacho González. Nacho González, sí. Sí, sí, que fue a jugar al Zapriza, él... Es uno de los pocos jugadores, han hecho solo tres guatemaltecos, han militado en el Zapriza, el otro es Rafa Morales y el otro Moisés Hernández. Entonces el Nacho González, portero que lo llevó Marvin Rodríguez como entrenador al Zapriza. Después, Cristian, hay que decir que en la década de los 80s hubo una apertura en el Salvador y Honduras, porque los equipos de estos países abrían sus puertas a las fases finales y permitían que jugadores llegaran a reforzar ya la parte final de cada uno de los campeonatos. Y en esa situación, varios jugadores como Julio César Engleton Chuga estuvo en Honduras, en el Salvador también. El Oco Flores, Rogelio, incluso fue campeón con el Águila en 1983, también fue campeón con el FAS en 1987. ¿Quiénes más estuvieron en eso? El Nene Obando, ya fallecido el Nene Obando, por ejemplo, militó también en estos equipos. El Nene fue en Honduras, ¿no? Estuvo en... Sí, en Honduras. Se fue con Carlos de Toro, un técnico argentino. No recuerdo el equipo, pero sí estuvo en el Nene Obando, que en paz descanse. Sí, sí. Y por ahí creo que alguna vez Ricardo Piccinini, un cargentino que defendió la camiseta nacional por nacionalizado, también fue a estos partidos de fase final en la década de los 80s en el Salvador. Y, pues bueno, ya recientemente Ricardo Jerez, que es el que más tiempo ha militado en el exterior. De hecho, ahora mismo sigue en Estados Unidos, pero su paso por la Alianza Petrolera, pues es totalmente destacable. Pero por ahí rondan los nombres, Cristian, de los chapines que han militado en el extranjero como porteros. Exactamente. De hecho, hablaba con mucha gente, no mucha gente, algunos amigos colombianos, y recuerdan muy bien el paso de Ricardo Jerez por el fútbol colombiano. También jugó en Cali, que era una temporada, pero estuvo más que todo en Oriente Petrolero. Saludo a Juan Adolfo Vázquez, que está en Facebook. Un abrazo, Juan Adolfo. Gracias por ser parte del blog centroamericano. También paso a saludar a toda la gente que está en Unánimo Deporte Radio. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en audio también en esta plataforma. Estamos en la sección de EPC Centroamérica. Bueno, lo de Hagen, mi estimado Carlitos, es la nota del día. Ya resumes quiénes han jugado en el extranjero de parte de Guatemala. Ya resumes qué guatemaltecos han jugado también en el Columbus Crew, que, repito, es el club en la MLS que más guatemaltecos ha tenido hasta el momento. El otro es el Galaxy, que ha tenido a dos emblemáticos y dos que le dieron títulos. Carlos del Pescador Ruiz y Guiano Alpando Ramírez. Pero bueno, ahora la gente ha estado preguntándome en redes sociales, en el interno sobre todo, acerca de si Lionel Messi podía jugar en Centroamérica, en la Conca Champions 20-24. Y bueno, hay que decirlo de esta manera. Aquí no estamos para vender humo, no estamos para falsas expectativas. Muy, pero muy complicado, casi imposible que Lionel Messi pueda jugar en Centroamérica. Y el formato está hecho, obviamente, para proteger, como siempre pasa a clubes mexicanos y de la MLS. Hay dos posibilidades, bastante remotas, obviamente, para que Messi pueda jugar en una cancha centroamericana durante la Copa, la Conca Champions. Primero que sea el Inter, ¿no? Y luego que lo alinearan. Pero bueno, en el mejor de los casos, que sea titular y que juegue a todos los partidos, hablando de temas de lesión, porque si está bien, va a jugar todos los partidos. Las posibilidades que tiene antes de la final es, bueno, que Comunicaciones elimine a Monterrey y luego elimine a su rival en octavo de final, que puede ser Cincinnati. Y luego llega a cuartos de final. Esa es una de las posibilidades de los señores Guajiro, en los que puede un equipo centroamericano encontrar al Inter de Miami, que bueno, arranca también su pretemporada o arranca también su gira internacional en El Salvador contra la selección local. Entonces, bueno, no lo van a tener en Conca Champions, pero sí lo van a tener con El Salvador, para la gente que pueda, pues, adquirir una entrada en ese partido que es ya ahora en enero. Y de otra manera es, a menos que los clubes de Costa Rica, que están en el otro bracket, en el otro extremo, o bien el Real Estelí haga la hombrada, eliminen a los equipos mexicanos y a la MLS y llegue a la final. Son las únicas dos opciones que tiene un club centroamericano de enfrentarse al Inter de Miami por la Conca Champions, asumiendo que tendrían a Lionel Messi. Entonces, bastante complicado, Carletos, bastante distante, bastante poco probable. Irreal, tal vez. Irreal, sí, pero bueno, la gente que pregunta, pues esa es la respuesta, ¿no? Es lo que creo que puede suceder, ¿no? Claro, bueno, las posibilidades están, hay que decirlo, y mientras que pueda ser, es una posibilidad lejana, pero posibilidad. Lejana porque tienen que pasar varias cosas alrededor para que esto se concrete. Eso es lo primero, Christian. Después hay que recordar que varios, muchas veces, o sea, el hecho de que el Inter llegara a jugar contra comunicaciones o contra equipos centroamericanos, no asegura tampoco la presencia de Messi, ni siquiera en el viaje. Recordamos a muchos equipos que han venido a Centroamérica, recuerdo a Leredia, alguna vez enfrentando equipos de la MLS, pero sin sus principales figuras, que se quedaron en Estados Unidos, ni siquiera viajaron. Entonces, ese es otro condimento que agrega la dificultad de que Messi pudiera venir. Alguna vez, sí, pues Messi, recordamos, aquí lo acabamos de recordar en el Globo Centroamericano recientemente, su presencia con la selección de Argentina. Aquel día, por cierto, después me enteraba de que el administrador del estadio, Carlos López, se llama, tuvo una reunión previa con Messi para evaluar la gramilla y determinar si estaba recortada como ellos querían y demás. Así que, como un dato curioso. Pero, pues sí, las dificultades son altas de que viniera al Inter y después que trajeran a Messi y después que Messi jugara. Pero, digamos que las posibilidades son muy lejanas para aclararle a todo, ¿verdad, Cristian? Yo le recomiendo a la gente que me pregunta si está en Estados Unidos, bueno, si quiere ver a Messi, 21 de febrero juega contra el Darzo Lake allá en Miami y el 25 de febrero en Los Ángeles va a estar entrenando al Galaxy. Entonces, yo creo que tanto en Miami como en Los Ángeles hay una comunidad muy grande de centroamericanos que son los que preguntan. Y bueno, si se quieren ahorrarse, pues yo creo que la falsa expectativa de verlo en Copa con Cachampions en Centroamérica, pues yo creo que lo pueden ver mejor en la MLS, ¿no? en su hábitat futbolístico, ¿no? Yo creo que va a ser, la verdad, que de una manera mucho más propicia para verlo y más segura, ¿no? Entonces, yo creo que para la gente que está pendiente queda claro que lo de Messi será un fenómeno una o dos temporadas más o hasta que se retire. Adelantamos también en este espacio hace unos meses con Elio Rossi, ¿no? Popular periodista argentino y me acuerdo que platicábamos de eso cuando se hablaba mucho de Asia y de Arabia yo le decía es que realmente por el tema del Mundial es una alternativa muy importante para Messi porque viene al país del Mundial viene con, pues, parte de la gente que va a hacer el Mundial claro que saben que tenerlo aquí es cuidarlo es garantía de espectáculo garantía de negocio y también garantía de negocio para lo que sea la Copa del Mundo. Entonces, yo también entiendo que lo quieran cuidar y también lo decías, ¿no? El hecho que en un caso en un caso un club pudiera enfrentar al Inter de Miami yo creo que en una situación muy pero muy extrema lo llevaban a Centroamérica, ¿no? por el tema de las canchas que tanto se ha hablado y recuerdo también que hay jugadores no sé si Messi lo tenga pero hay jugadores que llegaban a la MLS y tenían ciertas cláusulas en su contrato donde no podían jugar en cierto tipo de canchas entonces, bueno me quiero adelantar no sé si lo tiene pero sí muy poco probable yo diría irreal como es como dices yo creo que es la palabra más el adjetivo más propicio o no irreal para que pueda estar en Centroamérica pero bueno si la gente quiere esperar bueno, nunca se sabe el fútbol es fútbol y más que decir once contra once siempre existen los imponderables las cosas que uno no maneja y una noche de suerte puede cambiar pues la historia de cualquier equipo porque es cierto que de entrada comunicaciones por ejemplo que es el equipo de Guatemala la tiene muy por muy complicada contra Monterrey que siempre arranca leve y luego cierra muy bien y ya luego la siguiente fase empieza pues a subir como el grado de dificultad ¿no? entonces por eso decimos que es muy pero muy complicado el tema de de Messi en Centroamérica Sí, totalmente lo de comunicaciones ante Monterrey es una dura serie alguna vez lo recordamos hace unos instantes o hace unos días cuando nos enteramos que Monterrey era el rival sí comunicaciones le ganó uno a cero aquí pero en la vuelta no pudo y terminó eliminado en la serie ya eso es bastante complicado de hecho en la historia solo Xelajú eliminó a las chivas los cremas son el equipo que más veces le ha ganado equipos mexicanos pero sin poderlos eliminar recuerda que a veces muy cerca contra el América pero no pudo ser en penales municipal nunca le ganó a un equipo mexicano por ejemplo el deportivo Suchi si lo hizo fue el primero en 1983 ganando a los Tigres de la Universidad de Nuevo León pero nuestros éxitos contra ellos son realmente contados a nivel de clubes bastante bien difícil al igual que en selecciones pero bueno ahí valía la pena también aclarar un poco todo el tema ¿no? para tenerlo bastante claro de hecho el tema con clubes mexicanos es de que por lo regular ellos tiran como a la banca a los jugadores con poca actividad en el primer juego si se complican entonces pues tiran toda la artillería ya en la vuelta para poder rematarlo y antes y antes era peor Cristian porque la CONCACAF antes era bastante poca serie muchos torneos hubo algunos que se organizaron llamado la recopa de la CONCACAF en donde clasificaban los ganadores de copa pero muchos de ellos suspendidos y por mucho tiempo también el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF suspendido ya ves lo que ocurrió con comunicaciones en 1978 y no había antes también otro condimento especial que representara ser campeón del área ahora sí ir al mundial de club entonces al menos ya hay un interés de los mexicanos por acceder ahí porque también es otro ingreso y otra exposición y demás pero antes ni eso entonces no había seriedad con los torneos que organizaba la CONCACAF exactamente las cosas han cambiado pero bueno esperemos a ver que determinan los equipos yo creo que después de la primera ronda nos podemos dar una idea que clubes están para competir y quiénes no porque realmente uno pues siempre pone a la MLS y a los rivales de la Liga MX dos pasos adelante como es la lógica pero bueno siempre hay una excepción a la regla estimado Carlitos gracias por ponerle el pecho a las balas por toda la estadística nos hablamos la próxima semana por este espacio con gran gusto Cristian me da siempre un gran placer compartir con el blog centroamericano un saludo para todos un saludo para toda la gente recuerda suscríbase sea parte de esta plataforma soy Cristian Echeverrier le invito a que sea parte del blog centroamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!